Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a hacer preguntas y pues ya saben, no estoy solo, me encuentro con unos amigos y vamos a ver qué tal y cómo sale eso, comencemos. Bueno, esto consiste en que cada uno va a sacar un papel de los que tenemos aquí, el cual ninguno conoce el contenido de ellos. Las preguntas que están aquí son las que mayormente nos hicieron en Facebook, así que vamos a ver cómo sale esto. Y empieza por la derecha. ¿Eres hijo de mami? ¿Sí? ¿Sí? ¿Digo yo? ¿Cuál fue tu primer beso? Ay, mi primer beso fue a los dos años. Ay, no, mames, pero... ¿Y saben que sí por qué? Sí. Ah, es que yo antes vivía en un rancho y yo bajé a la tienda y una niña me dijo Alberto, ven. Y yo fui, yo fui un obediente y me dijo, cierra los ojos. Y ya cerré los ojos y me dio un beso y me dijo, ¿qué fue lo que sentiste? Y pues yo le dije, saliva. Ah, bueno. Agárralo tú. ¿Quién es el mamamón de coger? El compa Eduardo ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Se ha drogado? ¿Quién sigue? No, no me he drogado ¿Quién fue una feliz noche? El compa Eduardo ¡Dubai! ¡Dubai! ¡Dubai, bye, bye! ¿Por qué no estás por mí? Perdón Yo rompí Yo rompí Seriedad de todo ¿Cuál? ¿Te consideras mamón? No, te pides bien mamón No mames No es porque está en la cámara Jajaja A ver yo Ah Ignore el salido de la moto Jajaja ¿Quién fue tu última? Con tu último beso y con quién? Nombre no es algo Cállate Bueno Es la segunda ronda de las preguntas Y se pone más tensa Porque te quedan las más buenas Jajajaja No hombre Páralo, páralo, páralo No, no No Cállate güey A ver Me cansé Jajajaja Pícate mi lejos Dice ¿A quién sacarias del team? ¿A quién sacarias del team? ¿A quién sacarias del team? De los que estamos aquí ahorita A nadie A nadie No, tienes que sacar a uno Sácalo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Al... Eduardo Jajajaja ¿Este fue? Ay, yo... No lo puedo ser, no quiero Tienes que lo va a romper ¿Quién es tu crush? Número completo ¿Quién es tu crush? ¿Quién es tu crush? Número completo Bueno, no me sé crush Si número completo, pero es Amaranta Y a... Amaranta siquiera se suscribe aquí Ay, no mames Ey, no mames No, Amaranta Dejen en los comentarios Al final alguien conoce a Amaranta 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 Si vamos ¿Quién es el más guapo? ¿Qué es el más guapo? Tú, güey ¿Quién? El Alberto Ay Pepe Pues ya es el Edgar, güey Es Edgar, que tú dices Vamos a pelear Vas tú, vas tú Yo sé Yo sé... Y la voy a ver El ángel se trae uno en el pelo ¿Qué es el pepe? Eso, pepi Ay, yo tengo el pepe del pepi No, ruido Está bien ¿Qué es el diablo? Por la privada ¿Qué te conocí? ¿Qué te conocí? No, ruido No, ruido Eso, vámonar Y el pelo Lo ruido No ruido Me gustaron de un trompo No, yo no le he enseñado a la cámara Me desdañase todo yo Oiga, no le he enseñado a la cámara Cuéntalo todo No, ya ¿Cuál ha sido tu mayor problema? ¿Cuál ha sido tu mayor problema? ¿Cuál ha sido tu mayor problema? ¡Ay no! ¡Qué sorcato! ¿Cómo estamos el perreo? El copyright El copyright El copyright Dice ¿Haces tiktok? ¿Ahí no va a ver? Sí, sí Soy tiktoker Sí, sí hago tiktok Bueno, tercer round Y no pues, aquí estamos todos Nadie se ha rendido todavía Porque, bueno pues, va Tercera ronda Tercer round Round 3 No, como ya no se ha dado No, ese 3 Creo que es round No, ese 3 No, ese 3 No, ese 3 Color favorito El negro El de Fisca El de Fisca Romántico Más información Que emocionista Espbero Siempre Absolutamente Gingas Te Eres virgen Digo Digo ¿Y quién te apunta ahí? Déjame en tu comentario El Aleksandr Uy que te vea la cabeza tío Lugar más extraño que has visitado Aquí No pues La madera El de la termo La vida La vida Paraychuga Cantante favorito Sakira No Quedan 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 Cuantos quedan Quedan 4 Quedan Juego favorito Nomás quedamos yo y él y tu Minecraft El Pachi ¿Han tomado? No Eh wey si ya habian pasado o no Eh ya habian pasado o no No era de desrogado Puro vino acá Por eso has tomado con que dice que cosas Dice no dice nada Ey no man A ver está acá otro Corra porque avance Ah no por eso Era FAQ El lugar favorito La playa El restaurante favorito La Ponte La Ponte La Ponte El Cierro de Viro El Cierro de Viro Donde hay un arco El restaurante favorito El de los tacos de la madera Nombre completo Nombre completo Busque mi biografía La biografía La biografía Ahí le ponen así La curva Alfonso Alessander de Lionhead Jimenez Poncho Poncho Bueno amigos esto es todo Esperemos que les haya gustado el video Por favor no se olviden de darle like, comentar, suscribirse si no lo han hecho Y pues esperen los siguientes videos ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!